Música Sí, me acuerdo que fue en San Agustín En el bar que está allí Me llamaste para quedar y tomarnos un café Y yo estaba en duda Porque me habían dicho presentarme a otro certamen Pero a mí siempre me habían hablado genial de este Y yo al final opté por este Porque es que todo lo que me habían dicho era genial Entonces quise presentarme a Miss Norte Sí, fue un poco atípica Pero al final se pudo hacer Que era lo que nosotras queríamos Porque teníamos miedo de que se suspendiera Y nos quedáramos sin Miss Norte Pero a pesar de todo eso se pudo hacer Que salió genial, creo Y estuvimos muy contentas Porque eso se pudo hacer Y quedó perfecta Yo me quedo con los ensayos En La Victoria Que aunque pasáramos muchísimo calor Yo me lo pasaba increíble Y también con la noche en el Botánico En el Hotel Botánico Yo me lo pasé también muy bien O sea, ¿te quedas con lo peor que son los ensayos? No, no, fue lo peor Lo pasamos mal porque hacía muchísimo calor Pero al final nos divertíamos Nos veíamos todos los fines de semana Y era cuando pasábamos más tiempo juntas Eso y con la estancia en el Hotel Botánico Pues comimos mucho Después fuimos a las piscinas También fuimos al spa Y después de ahí nada Fuimos a cenar Y estuvimos en las habitaciones Hablando siempre Y nada, pasándonos genial todas Bueno, yo por mi parte eso no lo viví La verdad, lo del pique Pero es verdad Porque al final todas queremos ser Miss Norte Pero para mí me llevé una gran sorpresa Porque yo venía con las expectativas altas Pero al final se cumplieron Y con las chicas fue todo maravilloso Yo me llevo de ahí grandes amigas Y corazones preciosos, la verdad Yo nunca me lo creí Las chicas, muchas chicas me lo decían Y yo les decía que no Que estén calladas Que eso no va a ser así No sé qué Y ellas que sí, Laura, por favor No sé qué Pero no, yo nunca me lo llegué a creer Y aún todavía estoy creyéndomelo Pero nunca fue así De mi familia Pero es que fueron todos en grupo A abrazarme Mi madre, mis tías Mis amigas también Mi novio Todos fueron en grupo Y llorando Y mis tías sobre todo Y mi madre Sí, él siempre me apoyaba Si me gusta Me apoya en todo lo que me haga falta Él no me decía nada Él estaba conmigo en todo Y él súper contento Él siempre me decía Tú eres mi Miss Norte Pero aunque no quedes Vas a ser mi reina Y yo, bueno Sí, pero él también estaba convencido Que yo iba a ser en el Miss Norte Pero bueno Yo creo que me lo decía también Porque es mi novio Y al final él me ve con buenos ojos Supongo Fuimos al Siam Knight Y no sé Lo pasamos increíble Y yo me reía muchísimo Con las chicas Es que de verdad Que creamos un grupo Súper bonito Y yo me lo pasé A mí se me pasaron las horas volando Así que sí Yo se los recomiendo a todas Es que encima es gratis O sea Es que es maravilloso No, nada Nada, nada Todo gratis ¿Inscripción? ¿Ni tuvieron que vender entradas? Nada, nada Para nada entradas No tuve que vender Yo tengo 22 años Y en julio acabé La carrera de maestra de primaria Me encantan los niños Pero no hice esa carrera Solo por el amor Que tengo hacia los niños Sino porque me apasiona La enseñanza Y el hecho de poder Transmitir conocimientos A nuevas generaciones Lo que tengo pensado ahora Es Escribirme a la academia Poder sacarme El inglés Y también francés Si puede ser Y nada Trabajar de eso Que me apasiona también Yo no voy al gimnasio Pero si he dicho Que es un propósito Que me quiero marcar Aunque sea ir Tres veces a la semana Pero no me cuido Eso es verdad Que no No te cuidas nada ¿Y la alimentación? En eso sí A ver Yo como sano Como normal ¿Qué es comer sano? ¿Tú ayer qué comiste? ¿Desayuno? ¿Almuerzo? Es que ahora son las fiestas Del alto Entonces estamos comiendo Papas, peñas y costillas Entonces ahora mismo Es sano No, no Como mucho normal Ahora no sé Es salada, verdura Fruta Fruta no tanto Pero sí Sí, sí Carne, pescado Que muchísimas gracias Por el apoyo Que siempre están ahí No han parado De felicitarme todos Estos días Se emocionan conmigo Es increíble El apoyo que recibo De mi pueblo La verdad Sí, fue la gala De la reina infantil Y adulta Que la hicieron juntos Por el aplazamiento De las fiestas Énico del Alto Y ahí te mencionaron Sí, el presentador Llegó la noticia Y el presentador Me nombró Y sí Todo el mundo Se puso en pie Gritando Fue increíble La verdad No, que iba a ganar también Que muchísima suerte Que ya era su reina Que nada Súper orgulloso La gente le encanta Mis Nortes Y saben que es un ser También súper bonito Y nada Que diera todo lo de mí Lo de mí Pero que ya iba a dejar Pasar lo que pasara Iba a dejar los ralejos En todo lo alto Eso me decía No sé Porque creo que además Del certamen Y de una corona Y una banda Creo que lo que nos llevamos Todas es la experiencia Todas las actividades Que hemos hecho El grupo de amigas Que hemos creado Cómo han sido con nosotros El equipo Creo que eso es lo que Nos llevamos De ahí Y yo cuando me enteré De que al final Se hacía Te dije que me habías Alegrado el día Porque para mí Hubiera sido Pues una desilusión enorme Porque al final Ha sido un mes de trabajo De tiempo Que hemos dedicado a esto Y creo que Tanto yo como las chicas Hubiera sido Pues es una desilusión muy grande Pero al final Se pudo hacer Que es lo que no Bueno Para mí era lo peor Yo estaba súper nerviosa ¿Y cómo fue? Pues muy normal Amena Y no estuve para nada Sí un poquito nerviosa Pero al final Estoy acompañada también De tres de mis compañeras Y a mí se me pasó volando Fue No sé Súper amena Y dinámica El jurado Era súper simpático Era súper cercano Así que no No le estuve ni miedo Ni nada Así que súper bien Es que no hay que tenerle miedo No, no, no Pero bueno Se tiene respeto Respeto Exacto Sí, sí Mensajes tenía Más de mil Las redes sociales Al final yo creo que Tienen una parte buena Y una parte mala Al final ahí Estamos todos conectados Recibimos información Y la parte mala Es que nos engañan Que No sé Es una cara Que ponemos ante ellas Pero detrás de ahí Hay muchísimas cosas Que no sabemos Por ejemplo Una influencer Que sube fotos No se sabe la vida Que lleva detrás O solo vemos La parte bonita De la gente La otra parte no Esa creo que es La parte mala ¿Tú te dedicarías a eso? ¿Como influencer? Yo creo que no Como influencer no No es lo que a mí Me llama Pero no había Algunas compañeras tuyas Que sí Sí, sí, sí Subían fotos Todas las fotos Por ejemplo Yo dejé el móvil En el hotel Y nunca Casi nunca lo usé A mí me sacaban fotos Con otros móviles ¿Y para conectar con tu novio? Sí, a veces Pero bueno Yo disfruté Yo quería disfrutar Al máximo la experiencia A ver Yo creo que yo te lo dije a ti Había mucho nivel Para mí todas Lo valían Pero yo lo dije en el jurado Para mí la primera Era Alexia Alexia Hernández Paula también Era una de mis quinielas A ver si me acuerdo De alguien más Pero nada Y creo que entre ellas dos Era Kim También me gustaba mucho Deco No pasan alas Que no nombre No, no es que todas Pero bueno Yo lo dije en la entrevista Del jurado Que para mí Alexia Era la ganadora En la que quedó Primera dama Pero bueno Primero fue Nico del Alto En el año 2019 Antes de la pandemia Después de ahí Fui a las fiestas del Carmen En Los Ralejos En 2022 También sufrimos un incendio Por eso se tuvo que aplazar la gala ¿Y tú sí la agafadera? Sí, sí, sí Yo lo dije Y Verónica también Que se presentó conmigo En el 2022 Y este año en Mis Nortes En 2023 Fue todo seguido Yo es que no sé Todavía no sé Quiero esperarme cosas buenas Porque no quiero que los certámenes Que a mí me encantan También me encanta subirme Sobre un escenario Que no sé Tener altas expectativas Y después no encontrarme con eso Pero nada Yo lo que espero Es vivir la experiencia Darlo todo de mí Lo que pueda dar Y a ver qué pasa No lo sé Sí, sí, sí Yo ya paro Que también tengo que dedicarme A ser maestra Y todo eso Pero que a mí me encanta este mundo Y a ver qué tal sale Lo de mis universos Yo espero Es que al final En mi carrera Lo más bonito que tuve Fueron las prácticas Entonces espero que Seguirme llevando eso Eso a casa De estar con los niños Y vivir apasionadamente Eso que me encanta Y yo creo que Que mi etapa como maestra Es vivirlo con toda la pasión Que le pongo Y nada Yo sé que los niños Bueno Vivimos en una sociedad Ahora mismo Que ha cambiado bastante Pero al final Pero al final los niños Son niños Y no sé Yo a todos los quiero No sé Me apasiona muchísimo La enseñanza Y nada Darlo todo de mí Como maestra Y que ellos se llevan Cuando llegues a clase Bueno a ver Para eso todavía Espero que no quede mucho Pero bueno Para positar Si me queda bastante Que muchas gracias A todos Por estar desde el minuto uno Por querer que me presente A Miss Norte Por apoyarme Por estar ahí Con los mensajes Por estar pendiente de mí Llamándome A mis primos pequeños Que me hicieron pancartas Y me las regalaron ayer Y a mi madre Sobre todo Les doy las gracias Con todo mi corazón Porque sin ellos Yo no estaría aquí Sin duda